Me he dejado llevar, ¿de acuerdo? Usted y yo sabemos que no lo lamenta en absoluto. Los dos lo estábamos deseando. ¿No estará defendiendo usted el asesinato, verdad, alcalde? No, no, solamente estoy diciendo que el señor Ortuño tenía motivos más que suficientes para hacer lo que hizo. Dejémonos de circunloquios y vayamos al grano. Me consta que si Ortuño ha conseguido escapar, no ha podido ser más que con la ayuda de la gente de este pueblo. No sé, no sé a quién se refiere, ¿qué gente? No se hagan listo conmigo, no pienso consentirlo. Que no ha estado buscando dulces de anís, sino el nuevo antojo de gracia. El nuevo antojo de gracia. ¿Y qué es esta vez, eh? ¿Flor frita manchega o un piruli de la pana? No, 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 nada de dulces. Esta vez ha querido... Pularda rellena. Según me ha informado Nazaria, todas las doncellas estarán en corriente de pago. Bien, eso consta en la relación que me entregaron. Pero si alguna no está contenta, que recoja sus bártulos y marche con viento fresco. Señor, no... No hay queja por parte de ninguna de ellas. Mejor, no vaya a ser yo quien tenga una. Empezando por Nazaria. Debido a su rango, imagino que acostumbra a salirse siempre con la suya, a cualquier precio. Se me antoja que es un hombre peligroso. Es muy peligroso en el mundo, sí. Me he enfrentado a tipos como él, peligrosos en mi vida, pero creo que este se lleva la palma. La fortuna no quiere sonreírnos. Me temo que no viene a hacer turismo, sino a averiguar quién ayudó a escapar a Nicolás. Ah, pues, Melitón, entonces sí que me he confundido. Sí que hay motivo para alarma, ¿eh? Ahora debe de seguir reunido con el alcalde, pero este hombre puede traernos serios problemas. Ya, pues solo se me ocurre una cosa que podamos hacer. Mantener la calma y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. No, 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 no. Hacer las maletas y salir al escape. Tengo entendido que junto con su hija, cuidó también de la hija de Nicolás Ortuño. Natural. Es el tío de mi esposo y las niñas son primas. Sin embargo, en un momento dado, su suegra y usted salieron del pueblo con las dos niñas y regresaron solo con una. ¿Qué hicieron con la otra, si puede saberse? No quisiera ser pájaro de Malagüero, Raimundo, pero se me antoja que esto se complica. Este pueblo está determinado a permanecer unido para salvar a Nicolás. No nos rendiremos. Tampoco se rendirá a ese hombre, tenlo por seguro. Yo también he estado haciendo averiguaciones por mi cuenta. ¡Julieta, eres mi esposa! ¡Y un ser humano, no lo olvides! ¡Basta ya! Hoy he de tomar por la fuerza lo que la ley me concede y tú tanto me niegas. ¡Dencio, por favor! ¡Julieta, cumple con tu deber de mujer! ¡Lo he intentado! ¡He intentado ser la esposa perfecta, pero no lo he conseguido! ¡Fracasado! ¡Entonces cumpliré yo por los dos!